Hemos hablado mucho últimamente de un aumento de la volatilidad en el mercado y un comportamiento de los índices en el corto plazo un tanto erráticos que está despistando a los operadores. José María Rodríguez, analista de Bolsamanía sobre este asunto, nos dice que no debemos de preocuparnos demasiado en el corto plazo, ya que los índices mundiales, tanto el IBEX 35 como las bolsas europeas y Wall Street, no han perdido sus primeros soportes importantes en el corto plazo. En el caso del IBEX estaríamos hablando de 10.600 puntos y en el caso de Europa y Wall Street de los mínimos de agosto. Por lo tanto, tranquilidad porque la tendencia a medio y largo plazo es alcista en las bolsas mundiales, al menos de momento. En cuanto a referencias destacadas en el corto plazo, conoceremos el informe de empleo ADP en Estados Unidos, que es un indicador adelantado del informe de empleo oficial que conoceremos el próximo viernes en Estados Unidos, correspondiente al mes de septiembre. Y mañana tenemos la reunión del Banco Central Europeo. Financial Times afirma hoy que Mario Draghi podría anunciar compras de activos de Grecia y de Chipre, lo cual disgustaría al Bundesbank alemán. En cualquier caso, como decimos, las referencias a corto plazo están claras, atentos a esos 10.600 puntos para el IBEX 35. Y para ver un comportamiento alcista del selectivo en el corto plazo, tendríamos que verle superar los 10.950 puntos.